Amy Balkin, un archivo popular de hundimiento y derretimiento. Los proyectos de Amy Balkin, generalmente centrados en la crisis climática y sus efectos, combinan la investigación interdisciplinaria y la crítica social. Es el caso de la obra que aquí se presenta, en desarrollo continuo desde 2011. Se trata de una colección heterogénea de objetos, procedentes de todo el mundo, de lugares en riesgo de desaparición debido a los impactos físicos, políticos y económicos combinados del cambio climático, incluido el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar, la erosión costera y la desertificación. Cualquier cosa que se encuentre en lugar de peligro, incluidos detritos, restos flotantes o desechos, es susceptible de formar parte de su obra. Reunidos, todos esos objetos conforman un archivo del futuro, de lo que habrá sido. En este sentido, dicho archivo opera desde el principio de que cualquier cosa es igualmente valiosa como registro. No hay escalas de valor, todo forma parte de una crónica de pérdida. Para esta exposición, la artista ha creado un apartado exclusivo del archivo a partir de contribuciones de los habitantes de Cedeño. La obra funciona como una especie de máquina del tiempo, acercando al público hacia la posible sociedad futura que encontraría el archivo, como un descubrimiento arqueológico que se abre a esos lugares perdidos por la híbris humana. Este archivo se estructura en colecciones comunes pero diferenciadas, en línea con la clasificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que divide a los países en grupos de acuerdo con la responsabilidad de éstos en función de sus emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Este enfoque reflejaría el impacto variable que la política climática tiene en diferentes estados, comunidades y áreas de conflicto.